Que estás solicitando para que siga disfrutando la música en vivo Venga, venga de Emilio Reina Bienveniste en el fondo de mi alma Por nada te puedo sacar Por tu amor he perdido la calma Y mi mente no te puede olvidar Bienveniste en el fondo de mi alma Por nada te puedo sacar Por tu amor he perdido la calma Y mi mente no te puede olvidar No quisiera olvidarte y no puedo Soy un tonto que volvó a olvidar Cuando yo yéste o no te refiero Que a veces soñé de amar Como amor Amar como me llevas Te metiste en mi alma Mi amor y yo no te he podido olvidar Amar como me llevas Mi teléfono sube y me duele saber Que no me llevas tú Quiero perder gracias a mi amor Yo nunca he perdido la calma No te dejo de querer Quiero perder gracias a mi amor Y te dejo de vivir Y te dejo de querer contigo Y luego cuando sabes que me quiero Por la noche que te quiero Te quiero volver a ver Regresa Regresa Mi teléfono sube y me duele Y tú no te he podido olvidar Y luego cuando sabes que me duele que vas tú. Quiero que me empieces a mi lado, voy a ver, te he olvidado, no te dejo de querer. Quiero que me empieces a mi vida, me devuelvo a la alegría y me contigo soy yo. Quiero a lo que sabes, te quiero, por amor, te gusta y quiero, te quiero, por favor. Regresa, regresa. Regresa, regresa. Regresa, regresa. Regresa, regresa. Regresa, regresa. Gracias, muy amable, sé que no, te he conocido.